Hoy se ha celebrado una de las últimas pruebas para los y las aspirantes a puestos en el cuerpo de la Policía Local de Pozo Blanco. 31 aspirantes en total, ya que algunos se han incorporado ya a otros puestos. Con el Concejal de Empleo, Emiliano Pozo, hemos querido conocer más detalles de este examen. Bueno, pues hoy estamos ya en la última, en la penúltima parte del proceso de selección para cubrir las cuatro plazas de policía local que nosotros pusimos en marcha hace ya bastante tiempo. Es un proceso muy largo. Como te decía, hoy es la penúltima fase, porque hoy, con el examen que se hará, de casi 300, 40, 350 personas que se presentaron a la primera prueba de la oposición, hoy ya solo quedan 41, creo que son las personas que quedan. De este examen de hoy, pues cogeremos las cuatro mejores notas. Esas cuatro personas que salgan finalistas en esta fase, pues ahora queda que vayan a la academia. Tienen un proceso de nueve meses de formación y si superan el examen con éxito en la academia después de estos nueve meses, pues los podremos tener en Pozo Blanco para primavera o principios del verano del próximo año.